No puedo decirte un momento en particular. En principio, comunicación social no estaba entre mis carreras. Mi mamá fue la que descubrió casi que en mí, en el tema del periódico. Siempre fui despotita, siempre fui muy ligado a lo que era la actividad como tal. Siempre por influencia gareña tuve bastante relación hacia la lectura. A mí me saltaban los números. Pero mi mamá dice que siempre desde pequeña supo qué era lo que estudiaba porque según ella yo hablaba mucho cosas que sigo haciendo. Siempre fue una niña muy articulada, sobre todo en el área de castellano, literatura. Siempre inclinado a mi formación deportiva como tal. Pero de plantearme desde el principio, ser periodista nunca lo había pensado. A partir del cuarto semestre aproximadamente, la carrera empezó a conquistarme. Y de verdad que fue al final la decisión.